Maduro a la reelección, Maduro a la reelección, Maduro a la reelección, Maduro a la reelección Vamos con Maduro, nuestro presidente, con la juventud y toda la gente Vamos con Maduro, nuestro presidente, con la juventud y toda la gente Juventud del PSV, Maduro a la reelección, Maduro a la reelección, Maduro a la reelección Universitarios Beliceístas, frente a Francisco de Miranda, Robert Serra por siempre, el gran poro para cáncer de la elección, ¡Venezuela! Vamos con Maduro, nuestro presidente, con la juventud y toda la gente. Vamos con Maduro, nuestro presidente, con la juventud y toda la gente.